Música Estamos conmemorando una efeméride muy especial porque si bien desde el año 1884 se había intentado que la mujer entrara en el juego de la política como un participante activo y protagonista no lo había podido hacer porque estaba sometida a su marido así lo dictaban las leyes de la época y que todavía mostraban la subyugación que la propia iglesia católica tenía en nuestra legislación frente a lo que era la visión de la mujer y su participación en política por eso el 8 de enero del año 1949 va a ser muy importante porque el presidente de aquel entonces don Gabriel González Videla hizo realidad un sueño que durante muchísimos años mujeres habían estado esperando Música Yo creo que mi generación ni entiende ni valora el peso que implica tener derechos de sufragio porque es todo lo que hemos conocido siempre hemos podido votar, siempre hemos podido acceder a ese derecho Llegar a este punto donde las mujeres podían ejercer su derecho a sufragio no fue fácil y tampoco fue con un hombre de protagonista sino que fueron mujeres y ahí vamos a tener el movimiento pro-emancipación de las mujeres chilenas quien a la cabeza de Elena Cafarena y Flor Heredia fueron las primeras que incursionaron desde el punto de vista legislativo para poder lograr esa ley van a ser ellas a través de un movimiento de mujeres quienes con fuerza en la calle pero también con fuerza en el congreso van a exigir que la mujer pueda participar en igualdad de condiciones que los hombres en la política y por la misma razón entonces cuando nosotros vemos a estos próceres inspirados en lo que era el feminismo de Simón de Babois vamos a ver que Elena Cafarena y Flor Heredia son las heroínas de esta historia y que con sus ideas van a llegar al congreso a poder redactar esta ley que finalmente va a ser firmada y promulgada el 8 de enero de 1949 se contempla mucho ese avance y se agradece pero ese derecho claramente ha sido un trabajo insisto, de nuestras abuelas, de nuestras ancestras que es el derecho a voto y que eso trae muchas otras cosas más digamos y que nos hacen ponernos más en la esfera pública y no tanto de casa, de hogar, de madres, de criadoras para digamos avanzar en lo que es este Chile que es lo que tenemos hoy día Si bien las mujeres ya podían ejercer su derecho a sufragio en votos de municipales desde el año 1934 no va a ser sino para elección del año 1952 cuando por primera vez en la historia las mujeres vayan a las urnas y elijan a un presidente y ese quién será? Don Carlos Ibáñez del Campo quien en su segundo mandato entonces va a salir elegido con un tercio de la votación de las mujeres quien es entonces un padrino electoral era de casi aproximadamente un millón de personas y un tercio de ese millón eran mujeres Ahora, yo creo obviamente que falta mucho mucho por hacer y las mujeres siempre organizadas obviamente que tenemos mucha más fuerza ya a nivel local, provincial, regional, nacional de hecho está todos los movimientos feministas que hay y no solo los movimientos feministas sino que también aquellos movimientos que son liderados por mujeres porque de ahí es donde nacen las lideresas a nivel nacional y que esas lideresas que puede ser usted una dueña de casa, una persona de un barrio, una joven, una niña pequeña Es algo importante, sí, pero no creo que nosotros tengamos idea de la importancia que tiene, la verdad no creo que lo lleguemos a dimensionar tanto como las generaciones anteriores que no lo tuvieron este derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!